Tercida Franco, al ser preguntada en torno a la debilidad en los centros educativos para con los estudiantes que se tornan agresivos, dijo que el Ministerio de Educación ha dispuesto vigilancia para evitar mayores inconvenientes. En ese sentido, dejó claro que en cada centro existe un departamento de psicología para evaluar la conducta de los estudiantes. Claro que sí, nosotros tenemos un cuerpo de lo que es, primero, guardianes dentro de las escuelas y también tenemos afuera lo que es la policía escolar. Pero hay un asunto que tiene que ver primeramente con la familia, la educación comienza por la familia, los valores empiezan en la familia. Entonces, nosotros estamos buscando las mejores de las medidas y es contar con el apoyo de los padres y las madres en cada uno de los centros educativos. Se ha formado lo que es la MAE para trabajar conjuntamente con ellos esa situación. En torno al caso registrado en una escuela del sector Cienfuegos, donde un adolescente de 17 años resultó herido de mano de otro, la directora regional consideró que son casos aislados. Esos son casos aislados, es lo primero, y es algo que escapa porque si es algo que viene desde afuera, es algo exterior, que no tiene nada que ver con la formación en las escuelas. Así es que es un asunto ya de intereses particulares que no puede interferir dentro de la escuela. En diferentes centros educativos públicos se han registrado varios casos de violencia, donde estudiantes se pelean unos con otros y, de acuerdo a la funcionaria regional, el problema de los estudiantes con su conducta radica en los valores familiares que, según dijo, se han perdido. Noticias 55, Martín Genao.